bueno pues estamos ya en esta parte del recorrido hemos salido de la zona de la reserva de la biosfera de calak mul de toda esta franja de unos 200 kilómetros entre escárcega y la ciudad de chetumala capital de quintana roo y ahora hemos tomado descanso aquí en bacalar en este hermosísimo pueblo mágico que tiene como uno de sus principales atractivos pues la laguna de los siete colores el cenote azul su fuerte este pero sobre todo es sobre todo su gente maravillosa es bacalar una de verdad una un pueblo maravilloso que se distingue por lo amable de su gente este lo rico que se come etcétera pero retomando el asunto aquí en bacalar hace justamente una suerte de corte da es una vuelta viniendo de esta de este lugar de donde atravesamos en los días pasados este aquí corta el trazo del tren maya para enfilarse justamente hacia 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 cancún hacia esta zona de lo que primero es la costa la costa maya que es una nueva zona y después empata con la riviera maya que es toda esta zona de grandes hoteles de grandes desarrollos turísticos hasta llegar a cancún entonces bueno vamos vamos en los próximos en los próximos días hacia allá haremos el corte en el trazo que acaba de modificarse del tren maya que llegaba hasta cancún ya no llega hasta cancún este corta para adelante de playa del carmen ir hacia valladolid y de ahí a chichen itza y después a mérida esta zona que vamos a recorrer ahora es una zona que está pues el más intervenida que ya tiene afectación digamos este medio ambiental que si bien vamos a encontrar un dato que de nuestro camino de aquí de bacalar hacia cancún el trazo del tren maya nos va a quedar a mano izquierda digamos en contrasentido y es importante también señalar que ahora que salimos de la zona de calak mul me parece muy muy importante retomarlo encontramos o encontré digamos tres características con la gente respecto al proyecto 1 es falso que haya una o por lo menos no visible no quiero decir falso no bien no es tan visible que haya un movimiento claro de oposición al proyecto del tren maya en esa zona natural que acabamos de visitar y del cual les hice por ahí algunos vídeos este que agradezco mucho hayan tenido a bien ver y algunos casos compartir muchas gracias entonces no hay un movimiento visible 2 hay otro sector de la población que está más bien indiferente y la razón por la que están indiferentes al proyecto es porque les han prometido un montón de cosas durante muchos años que si una carretera que si la carretera cuatro carriles que si esto que si el otro y no ha sucedido mayor cosa entonces están más bien como escépticos como diciendo bueno pues otro proyecto más otra por otra promesa más quien sabe si vaya a pasar o no vaya a pasar y hay un tercer bloque un tercer grupo en el que si diríamos hay una aceptación del proyecto la gente lo ve bien este qué bueno que se va a hacer y lo que sí note es que nadie quiere tener como una participación activa le preguntamos a dos tres gentes tampoco quisimos ser muy invasivos si querían hablar si querían opinar dijeron no 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 queremos no queremos este decir mayor cosa no hay un poco de apatía frente al tema entonces creo que es importante señalarlo porque de pronto este el reciente pronunciamiento del ejército zapatista no de que habla como si todos los pueblos estuvieran unidos por lo menos visiblemente recorriendo la zona no no se ve tan claro no no descarte no estoy diciendo que no haya es probable que algunas comunidades y se estén organizando para protestar lo que sí hay en el ambiente eso sí es importante lo que sí hay en el ambiente es la idea de que o mejor dicho no hay información suficiente para un platicando con la gente en esa zona para la que acabamos de salir en la gente nos diga si hubo una consulta si recibimos mucha información eso no hay lo decíamos distintas versiones de dónde va a ser el trazo que si el trazo va a ser al lado de la carretera o que si el derecho de vía para el tren maya es estos estas torres de luz que corrían a nuestra mano derecha sobre la carretera de escárcega hacia hacia bacalar que es este van sobre nueve metros después de la carretera y que por ahí va a pasar el tren hay distintas versiones es decir este lo que sí es digamos de llamar la atención es que recién se acaba de hacer una consulta donde se supone se dio toda esa información y uno le pregunta a la gente y no sabe no 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 saben decir con precisión si sí o si no o con precisión por dónde va a correr cuántos metros dónde van a estar las estaciones esa información no la tiene la gente no es Eso también es importante decir. Seguimos pues en la ruta Maya, dejamos Bacalar, vengan a Bacalar cuando puedan, es un lugar maravilloso y seguimos reportando. Adiós.